¿Qué es Juan Lovese? Suena el teléfono y es Juan Lovese, productor de Patagónic, que llama y me dice, José Luis, tenemos que hacer una película. Es una película chiquita, de muy bajo presupuesto, y que la va a dirigir un director primerizo, que se llama Martín Pirojansky. Ah, Martín Pirojansky es un actor que nosotros conocemos porque hicimos con él al menos dos películas. Hemos doblado con él distintas escenas de esas películas y había muy buena onda. Fantástico. Además, habíamos visto un corto dirigido por él que se llama, creo que se llama No me quiere o No me ama. No me acuerdo muy bien. Que era ingenioso, simple, inteligente. Buenísimo. Bueno, bárbaro. El problema es que, por supuesto, hay poco dinero. Porque, bueno, primerizo, en fin, es una película humilde. Al punto que se va a filmar toda en un único decorado. Es en El Tigre. Uno de los productores tiene una casa en El Tigre y allí vamos a filmar toda la película. Bueno, pero ayudanos, le digo. Decime que, por ejemplo, no va a haber que gastar plata en hacer foley. No, no, vamos a tener que hacer una comercialización estándar de esta película. Me quedé pensando con eso. Comercialización estándar es cuando, a la hora de vender la película internacionalmente, no solo se vende en su versión original, en este caso hablada en español, sino también la M&E, Music Plus Effects. Es decir, todo menos los diálogos. Y, además, se vende en distintos formatos. 5.1, estéreo, en unas letras que se llaman LTRT, a 25 cuadros por segundo, a 24 cuadros por segundo y a 23.976. Es decir, para abastecer a todos los mercados y soportes posibles. Bueno, déjame pensarlo y ya volveremos sobre lo del foley. Pero necesitan hacer foley para tener todo separado del diálogo, porque se dobla todo. Entonces, tienen que tener todos los ruidos aparte a la voz. Entonces, tienen que sacar todo, generar ruidos nuevos y poner la voz encima. Por eso tenían que hacer foley, ¿no? Correcto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, déjame pensarlo. Bueno, pero empecemos por ver dónde queda este lugar. La ciudad de Buenos Aires, en este lugar. ¿Ya vieron dónde quedaba Buenos Aires? Siguiente, por favor. Ok. Paraná de las Palmas, el río Durazno. Eso era. Y ven ese puntito que estoy señalando. Siguiente, Zoom. Y ven este puntito que estoy señalando. Ok, y ahí está la casa, en cuestión. ¿Podés ir una para atrás, por favor? Sí. Ok. Y este es el canal de la Serna, que es un canal harto concurrido. Es una, no diría autopista, pero es una avenida desde el punto de vista del desplazamiento fluvial. A ver qué otra cosa tenemos ahí de mapas. Todo esto viene a cuento de explicarles que estaban rodeados, bueno, esta es la clase de camiones que pasan por el lugar. Esto viene a cuento de que, aunque la casa se vea muy tranquila, muy aislada, etcétera, etcétera, la realidad es que está rodeada por un universo sonoro importante. Bueno, entonces ahí lo llamé al bueno de Rubén Piputo, que aquí está presente, y él fue a ver la locación, fue a hacer el scouting, que es la visita a los decorados. ¿Y cómo te fue? Bueno, lo primero que nos encontramos fue la casa, que ahora la vamos a ver, y fuimos un tiempo antes, un tiempo antes de lo que generalmente es el scouting técnico, que el scouting técnico es donde ya va la gente de sonido, con la gente de gris, con la gente de cámara, y se va a ver la casa, y cada uno busca sus necesidades y trata de ver qué es lo que hay que hacer con ella. O sea, raramente me llevaron un tiempo antes a ver la casa. ¿Por qué? Porque teníamos un primer problema, que toda la película, salvo una escena, se iba a grabar en esa casa. Y la película tiene tanto exteriores como interiores, y el problema era qué pasaba si llovía, dónde íbamos a hacer la cobertura. Todas las películas tienen una planificación en donde nunca, jamás se deja de filmar. Si llueve, se pasa a una escena que se llama cobertura, una locación que permita trabajar con lluvia, entonces así la película se transcurre a lo largo de todas las semanas sin parar. Porque parar una película porque llueve sería mucho dinero. Entonces las películas nunca se paran. Se arrancan y se terminan. Entonces fuimos a ver esta casa. Y la preocupación era, el techo es de chapa. Entonces si llueve, tenemos que filmar adentro. Pero qué va a pasar con el sonido. Entonces, obviamente la película no tenía una producción, una envergadura de producción como para poder hacer una infraestructura, una megaproducción de cosas. Porque cómo sería si hubiera plata y tiempo. Porque tal vez si hubiera plata y tiempo, se podría haber puesto una media sombra levantada del techo para que rompa la gota y que caiga sobre una membrana que hayamos puesto para que la gota ya caiga con más debilidad. Y no golpeé tanto sobre la chapa y... Sará, sará, sará. Pero todo esto no se podía hacer por dos razones importantes. Que no había mucho dinero para andar pensando en cosas grandes. Y que también, si no llovía, había que filmar afuera. Y si firmamos afuera, ¿quién iba a sacar semejante estructura tan rápido? Y a la vez también nos dimos cuenta que todo eso no hubiese servido porque, analizándolo con José Luis, nos dimos cuenta que la casa no tiene desagües pluviales. Entonces, por más que no choque el agua contra la chapa, el agua iba a correr sobre la chapa. Iba a caer como un montón de regaderas alrededor de la casa. Sobre el charco que se iba a generar al ratito que eso empieza a pasar. Ahí iba a sonar al charco. El piso es flotante, entablonado. No aísla de nada. Y todo lo que sonaba abajo iba a escucharse arriba a conclusión. No había nada que hacer. Entonces, la respuesta fue, ¿qué hacemos con esta casa? Nada. Vamos así. Entonces, pensando qué recursos teníamos, uno de los recursos que nos salvaron fue, contábamos con una asistente de dirección muy, muy, muy experimentado, le dicen Checho en el medio, Fernando Alcalde, ¿no? Correcto. Que hizo magia con el plan de filmación. El director, la verdad que un director que aprovechó al máximo la experiencia de cada uno que tenía al lado, entonces accedió a esto de decir, bueno, ok, cuando los días están lindos, filmamos afuera, cuando llueve, filmaremos adentro, pero no filmamos adentro las escenas con mucho diálogo, y empezar a hacer un enorme rompecabezas todos los días con el plan, para que si llovía mucho, filmábamos las escenas que no tenían diálogo, los planos de talle, y cuando paraba el llover o la gota no pegaba tan fuerte, hacíamos las escenas con diálogo. Y así fue como salteamos el problema de la lluvia. O sea, solo con la buena voluntad del asistente de dirección, del director, que íbamos modificando el plan a medida que las condiciones climáticas nos lo permitían. Igualmente tuvimos bastante suerte, si bien empezamos con mucha lluvia, no llovió a lo largo de toda la película muchas veces, y bueno, ellos dirán, creo que el directo no se pudo hacer y está bastante bien. ¿Dónde pusieron el generador? Bueno, otro problema que teníamos era la luz. En principio la idea, el plan de producción, era que íbamos a usar la luz del lugar, pero la luz del lugar es muy inestable. Entonces, ¿qué pasaba si se cortaba la luz? Y el mismo problema, nunca se puede dejar de filmar. Entonces había que contar con un generador. Los generadores, todos lo saben, hacen muchísimo ruido y hay que ponerlos lejos. Y acá teníamos un problema. ¿Cómo hacíamos para ponerlos lejos? Esa es la casa en cuestión donde filmamos y esto es una lancha colectiva que nos estaba llevando a comer, aproveché para hacer una toma de dónde pusimos el generador. Eso que marco son unos cables. Entonces, esto nos da una idea de qué hicimos con el generador. Lo que están ahí son las líneas de tensión que está marcando José Luis, que las tuvieron que levantar los chicos porque el río este a la vez sube y baja todo el tiempo, entonces no podían quedar las líneas bajo el agua. Y bueno, estamos en búsqueda del generador. Bueno, allí también se ven. Ahí van pasando las líneas. Y esto es importante. ¿A dónde fue a parar el generador? Ahora lo vamos a ver. Al máximo que dan la caída de tensión de las líneas. Porque también hay un problema técnico que uno no puede, por más buena voluntad que querramos, poner el generador a mil metros. O sea, hay un límite que nos da en la sección del cable y la caída de tensión. La verdad que también tuvimos suerte de contar con un equipo de eléctricos muy accesible que, bueno, que permitió que podamos hacer esto. O sea, que vieron la distancia en metros. Hay una foto. Sí. Bueno, el generador quedó sostenido en una balsa. Esto gracias también a un diseño de la gente de producción con la gente del Tigre, que conocía este tipo de embarcación que se alquilan. Entonces se puso una balsa. Esos palos que tiene, esos cuatro palos, en realidad están clavados en el fondo y montados sobre como unos bujes que tiene, unos aros, para que cuando sube la marea, aunque es río, también se llama marea, lo aprendí allá, sube y baja la balsa y el generador sigue flotando y no se va para ningún lado. O sea, que el generador subía y bajaba como subía y bajaba el río. Bueno, ese fue el segundo problema. Así todo es un lugar complicado porque el Tigre es muy activo en cuanto a lo que pasa con el sonido. O sea, hay mucho sonido, hay mucho ruido en el Tigre. Entonces, hay viento, hay follaje, hay un montón de cosas que van cambiando todo el tiempo. Entonces un problema que a veces el generador parecía no escucharse y todos estábamos contentos, pero cuando todo el viento se paraba o había una pequeña brisa que iba hacia la casa, realmente el generador volvía a escucharse. Pero igualmente estuvo a una distancia bastante importante como para poder nosotros trabajar, mantener una buena relación entre la señal que queríamos obtener y el ruido del generador en los diálogos. Una cosita. Cuando la relación señal-ruido, diálogos-fondo, es suficiente en cantidad de veces, no es que podamos hacer maravillas, pero estamos salvados. Porque hay un montón de artilugios que podemos utilizar en la postproducción para lograr la distinción necesaria y oír lo único útil que son los diálogos, las voces. En este caso, afortunadamente, por este cuidado y esfuerzo que hizo producción y los eléctricos especialmente, hubo una relación señal-ruido perfecta. Suficiente ejemplar, dicho de otra manera. ¿Querés hablar un poco de los micrófonos? Sí, una cosa que... Bueno, ya teníamos solución al problema del generador y hablado el tema de la lluvia. Pero, como les volví a decir, creo que el éxito de esta película también fue de poder tener un buen sonido, es contar con, la verdad, que con un excelente microfonista, Facundo Girón, Paco, que utilizó al máximo la seguridad para poner el micrófono lo más cerca posible de los personajes todo el tiempo. Porque, como vimos en el plano, uno de los problemas que teníamos, a 500 metros teníamos el de la Serna, el canal este del río, que pasaban embarcaciones muy grandes. Y esas embarcaciones hacen mucho ruido. Y suenan casi como un generador a distancia. Y nosotros queríamos que la casa esté aislada por toda la historia de la película y eso no se escuche. Y estaba... Y no se podía parar todo el tiempo, todo el tiempo. A veces cuando pasaba una lancha colectiva, que también hacen ruido, podríamos parar. Pero cuando pasaba una embarcación de este estilo, capaz que son 5, 10, 15 minutos de... Mucho tiempo. Entonces, lo único que nos iba a permitir que después con los chicos puedan filtrar, bajando el nivel, era trabajar con la cercanía del micrófono, con la proximidad del micrófono. Y esto, la verdad, que lo logró muy bien Paco. Pero, teniendo... Ahí ven... Esto también es algo que es una cuestión de negociación en la preproducción, ¿no? De que el encuadre sea el 1, 2, 35 y que nos dejen trabajar con el full frame, ocupando la parte de seguridad. Porque a veces las películas dependen del DF, dependen del camarógrafo, una cuestión de encuadre. Es algo que no lo permiten porque quieren tener el lugar libre para poder reencuadrar. Pero en esta película, la charla fue de antemano, necesitamos la seguridad. O sea, no... O sea, nada. Un cámara seguro y no reencuadremos. Entonces, el micrófono siempre, en muchas ocasiones, estuvo ahí, bien cerca. O sea, era la manera de poder lograr el sonido más limpio posible. Y trabajando con dos boom. Para también, con el criterio de que muchas veces el editor o el director quiere usar un off, el acting de un off y el sonido del off. Entonces, del off, o sea, el que está fuera de campo. Entonces, nosotros necesitamos cubrir la totalidad del sonido de la escena, no solo de lo que se ve. Entonces, ponemos este... Ok. Acción. Esto es una versión muy light, muy luminosa, que hicimos para que se vean bien los micrófonos acá arriba. ¿Te vas? Sí. ¿La vas a viajar con Nacho? Sí, me voy con Nacho. Bueno. Bueno. Yo pensé que te gustaba. Ay, Nico, no tiene que ver con eso. Bueno, pero te estás yendo con Nacho. Sí. Quiero estar con él. Ahí se escucha una lancha. Pero, ¿qué hacemos con todo esto? No, por favor, no me hagas esto, ¿sí? ¿Sí? No sé qué querés que haga. Ay, no sé. Es muy difícil para mí. Entendeme, ¿sí? No sé. Yo no sé qué más hacer. Nada. No. Sí. No hacemos nada. Te quiero mucho. Ay. Ay, yo también. Bueno, ahí cuando se juntan, la idea es que para facilitarle la edición al editor de diálogo, es tomar la decisión de una sola caña. Porque si dejásemos cuando están los dos juntos, las dos muy pegadas, después hace que el editor no sepa exactamente cuál es la que sirve, pierda tiempo en decidir y esas cosas. Entonces, la idea es poder tener un micrófono en cada personaje hasta el momento que se juntan. De esa manera, o sea, siempre están en plano y están bastante despegados del fondo. Muy distinto sería tener un solo micrófono en donde el encuadre mantiene a los dos personajes bastante lejos y distantes unos del otro, y el micrófonista tiene que viajar de punta a punta. La gente no llega a hacer todo ese recorrido. Entonces, termina lo que nosotros hacemos es promediando un poquito. Al promediar, la distancia del micrófono frente a la voz pasa a ser mucho mayor y no vamos a obtener nunca ese plano y esa diferencia con el fondo. Esa lancha que pasó en ese momento hubiese sido un problema muchísimo más grave. Y acá estamos escuchando la suma de los dos. O sea que en el final, cuando editan el diálogo, van a elegir un solo micrófono los dos y ese ruido que escuchamos acá iba a ser la mitad. O sea que la verdad que la utilización de los dos boom y un buen micrófonista creo que fue la clave para que una película en donde el entorno como este era bastante ruidoso, no bastante ruidoso, pero suficiente ruidoso para ser molesto, podamos tener buenos resultados. ¿Qué vas a decirnos de cómo se filmó alguno de los playbacks cuando se pasaba? Ah, ok. Hay una secuencia en la cual ellos bailan en el deck de esta casa. Entonces lo que tuvimos que hacer era, obviamente necesitábamos la música, que la música no es exactamente, en ese momento no era exactamente la que iba a ser, pero el director nos juró, pero juró que iba a hacer componer una que tenga el mismo pulso. Entonces, digamos, el baile de ellos iba a estar en sincro. Porque esa es la preocupación, es que muchas veces cuando hacemos una escena con playback no está la música original. Y después, cuando ponen la música original, hay algo raro, no bailan esa música. Está raro. Bueno, en este caso, el director mandó a componer la música que después quedó en la película. Es así, ¿no? Es así. ¿Y qué pasó? ¿Cómo hiciste para tener los diálogos limpios? Entonces hacíamos un playback hasta el momento de la música. Toda la gente tomaba su impulso, bailaba y cuando iban a hablar, se cortaba la música, todos seguían el ritmo de la música y ahí teníamos los diálogos limpios. A ver, oigamos el sonido directo. Mi mayor miedo es bailar como un padre. Ay, sí, qué miedo, por favor. ¿Cómo nunca te das cuenta? Pero un día estás bailando como un papá y pasó el tiempo, ¿no? Por favor, avísame si estoy bailando como mi mamá. ¿Eh? ¿Traigo un porro? No, no, no. ¿Por qué? Yo estoy muy borracho ya. Sí, también estoy muy borracho. Muy, muy. ¡Eh, eh, 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 flojito! Bueno. Todo bien. Ok. Esto es lo que también, estrategia que siguió Javier en los momentos del vals, de los novios, etcétera, etcétera, para que todos tengan... Es la misma estrategia de trabajo. Música para darles el pulso a los bailarines y darle el tempo, más o menos, que deben de mantener y eliminar la música para cumplir la función de ser grabadores de diálogos lo más limpio posible sin necesitar doblarlo. Música